Bueno, se nos cortó la conversación, pero aquí continúa el debate. Usted puede participar. Allí le vamos a colocar nuestras líneas de teléfono. La local, el 786-476-4098, para que nos llame desde Venezuela. Todos los números de abajo para las regiones, el 0212-772-4290. Y para Caracas, el 772-4290. Yo había dejado una consideración. Lo que tú decías pasa por la reunión del domingo entre el Papa y Nicolás Maduro. Recordemos que el Papa fue factor fundamental en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. El eje Cuba-Estados Unidos-Venezuela pudiera comenzar a funcionar a través del Papa Francisco. Claro, pero yo quería regresar un poco a unas palabras cuando Carla hacía análisis de las encuestas y decía toda la situación del gobierno. Pero cuando ves la oposición, los dos líderes principales de Venezuela en este momento son López y Capriles en ese orden y con una distancia muy reducida. En mi opinión, una de las claves de este proceso que está comenzando es un acuerdo López-Capriles. Es una levantada de manos, un abrazo público de esos dos dirigentes políticos para que esa oposición comience a cohesionarse. Y todo pasa por la liberación de Leopoldo. Absolutamente. Pudiera pasar o no. Pudiera pasar o no por la liberación de Leopoldo. Yo no apuesto a que lo vayan a liberar. Yo creo que Leopoldo tiene que comprender una cosa y Capriles tiene que comprender otra. El tema es la unidad y Yaxú lo dijo hace mucho rato. Las posiciones adelantadas y los individualismos lo que le hacen es daño al proceso unitario que el país tiene que comprender. Pero es que yo no veo esas posiciones adelantadas en este momento. En este momento yo no las veo. Es decir, Capriles, Capriles, ¿qué fue lo que hizo? Capriles fue hasta San Juan de los Morros y acompañó a Daniel Ceballos. Es decir, aquí no hay un quiebre, no hay un quiebre evidente. Yo tampoco creo que exista, que sea necesario en este momento levantar la mano de nadie. Tienen que estar como un bloque. Es una asamblea nacional. No es un candidato. No se trata de un partido. Se trata de que todos vayan en la misma dirección. Y entiendo que eso es lo que está ocurriendo ahora. Mañana no sé, pero ahora está pasando. El proceso tiene que ser muy complejo porque tú no estás recibiendo un país cualquiera. Estás recibiendo una situación muy complicada donde la asamblea nacional va a tener que hacer muchas cosas. Hay que aplicar incluso para lograr la unidad de la que decía Rómulo Betancourt. Aunque saco el pañuelo en la nariz. Pero es que aquí hay dos alianzas. En la oposición hay dos alianzas. La que encabeza Voluntad Popular con Alianza Bravo Pueblo, con Vente Venezuela, con Copey, con Proyecto Venezuela y la Causa R. Y la otra alianza, la que llaman de los huevos. Primero Justicia, Acción Democrática. Si esas dos alianzas logran ponerse de acuerdo, el país se inspira. Pero Capriles, para Primero Justicia no quiso ir a la marcha, pero Capriles fue. No, Primero Justicia no quiso ir a la marcha. A Primero Justicia le dieron libertad para que fuera a la marcha. Pero después de una mamaya de gallo. Pero eso es otra cosa. Pero ese no es el problema. El problema no es... La gente participó en la marcha. Me dejaron quitado con lo del Papa y Maduro. Vamos a que hice el billeto. Doctor, yo creo que la diplomacia vaticana, que siempre ha sido muy civilina, muy llena de... Está en este momento... Que parte del secreto de confesión. Está puesta en el frente a una pared. Porque no tiene espacio para recular. No tiene... Sino para ir hacia adelante. ¿Quién, el Vaticano o el gobierno? El Vaticano, el Vaticano. El gobierno no, el gobierno está en el medio de una tempestad, agarrado de una mata de coco y con un coco encima en la cabeza que no se sabe en qué momento le va a caer. Es verdad, es verdad. Entonces, el Papa tiene en sus manos una serie de cartas. Hemos hablado de que es necesario un gesto importante. Es posible que ese gesto importante sea que al jefe del cartel de los soles lo entreguen, ¿no? Por acuerdo. Me gusta cuando vente a poco se va a la playa. Y él, y él, y eso, dado el hecho, dado el hecho bien conocido, de que entre todos los altos personeros del gobierno, el menos amigo de los castros es precisamente Dios dado. De que los asesores cubanos digan, pero chicos, vamos a entregar este, chicos, porque... Pero los rusos también juegan y Diosdado no es mocho. Bueno, pero eso es una especulación. El problema no es ese. Ve el caso del general Ochoa. Todo el mundo acusaba al régimen de los castros de haber pactado con el cartel de Medellín. Agarraron y dijeron, el que pactó fue este señor. Y lo enjuiciaron públicamente. Héroes de todas las guerras que hizo Cuba y África. Pero el ejército se le paraba firme a Fidel. En Venezuela, el ejército no se le para firme a Maduro, se le para firme a Diosdado. Estás hablando del vicepresidente del partido. Tampoco se le para tan firme a Diosdado. Y además la cola es larga. Porque, ok, yo entregué a este. Te puedo entregar a ti también. Te puedo entregar a ti también. Ahí viene la otra parte. O que le digan, tú no nos puedes entregar a nosotros. Porque nosotros tenemos el juego de fuego, como dice Carlos. A lo mejor no puede. No, no tiene tan así. Eso no es tan así. Mira, un acuerdo, yo te pongo el avión y tú le pones la braga. Vamos a pensarlo así. Bueno, pero yo creo que esto son especulaciones. Bueno, claro, pero bueno. Es viernes y son las nueve de la noche. Claro, pero hay que especular. Claro, pero hay que decir. Hay un país de especulación. Y no estamos tomando alcohol. Pero lo que sí pudiera pasar el domingo es que el Papa consiga que liberen a López. A los presos políticos. Y además López en la calle, sin un acuerdo con Capriles, pudiera fracturar un poco más a la oposición. A eso puede jugar el gobierno. A eso puede jugar el gobierno fácilmente. Líder a López y alimento a Capriles. Se fractura, vamos a decir, ¿quién gana? Pero también puede pasar exactamente lo contrario. Porque la oposición también ha tenido la habilidad de que ocurran las cosas que la gente no espera. Que no está esperando. Yo creo que la oposición ha sido... Nadie esperaba que ellos aparecieran todos en la rueda de prensa junto a Lillian después que nos fueron a la marcha. Y pasó. Tú y yo lo celebramos en este programa y lo pusimos. Pero por lo menos yo sé que eso es foto. Bueno, no, yo no sé. Yo no estoy tan segura de que sea foto. A lo mejor es foto con pañuelos en la nariz y que sigan con pañuelos en la nariz. No, pero el problema no es problema de pañuelos en la nariz. Es que no se quieren, no se huelen. Y no es un problema de quererse. Es que en un acuerdo político tú no tienes que querer a la gente. Claro que no. Tú lo que tienes es vivir con ella. Así de sencillo. Y ellos no quieren vivir. No, tienen que vivir. Julio no quiere vivir con... Aunque Capriles quiera vivir con Leopoldo, Julio Borges no quiere vivir con Leopoldo. Tienen que vivir. Tiene que haber un consenso. Tiene que haber. Y acuérdate de mí. Quizás el que tenga más capacidad de acuerdo de todos ellos es Julio Borges. Porque es el que tiene el partido más partido, más organizado. Ok, y si retomamos lo que decía Yatsú con respecto al interés que tiene ahora la población venezolana. Hoy le lanzaron, hoy atacaron de manera violenta a los profesores en la UCLA. En la sala de los profesores de la UCLA. Está eso, está la cotidianidad, las cifras que a diario tienen que... Con las que tienen que convivir los venezolanos. Es como un ticket de lotería que se ganan para el AMPA. Esto está pasando y el salario se deshace, que era una red de prensa que daba hoy Primero Justicia. Mientras estas decisiones políticas se deciden. Si el gobierno admite los tres pedimentos, si la oposición se une o no se une. Es decir, en el camino, el tema de que la paciencia, que hay que aprender las lecciones, para Venezuela es muy caro. Porque todos los días se muere cada 20 minutos un venezolano asesinado. Entonces, ¿qué le decimos? O sea, es que es tan relativo el tema de la espera. ¿Qué es lo que debe esperar Venezuela en este momento? Si no hay tiempo para esperar. Vamos a escuchar a Alfredo, que está en la línea telefónica. Alfredo, buenas noches. Alfredo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Quería felicitarlos por un viernes en la noche con un tema tan interesante. El panel estaba de primera. Las dos mujeres muy inteligentes. Gracias. Gracias. Y gracias por guiarnos. Gracias por guiarnos para el futuro. Porque gracias a lo que se están diciendo, uno puede tomar una decisión a lo que viene en el tema de las elecciones. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por participar. Gracias. Gracias, Alfredo. Hay una frase que yo le oí en una ocasión a mi abuela. Ella decía, mi esperanza era verte y se la comió un burro. ¿No? A nosotros, en cierta manera, un burro nos ha comido la esperanza. Yo soy admirador del doctor Pietro. Yo estaba esperando cómo iba a terminar esta frase. Yo ya lo admiraba, pero después de este programa soy su fan. Yo soy fan del doctor Pietro. Así es. Bueno, a nosotros nos queda un minuto y yo propongo, nos queda un minuto y el último bloque, ¿correcto? Nos queda el próximo bloque. Ok. Ah, sí. Bueno, yo les propongo entonces que en el próximo bloque ya nosotros cada uno le dejemos un mensaje pues a los venezolanos de lo que vemos de todo esto y cómo vamos a trabajar juntos nosotros desde nuestra trincera que es el periodismo y es la comunicación para que usted esté bien informado. Porque si usted está bien informado, usted toma mejores decisiones. Claro que sí. Ya regresamos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!